En 1982, en los dos años anteriores, Tommy Highland y su cuidadosamente seleccionado equipo de Black Jack habían estado ganando mucho dinero en Atlantic City. Pero los casinos odian a los ganadores y estaban comenzando a encender el calor, expulsando a Tommy y a sus jugadores. Es injusto, y el equipo de Highland lo sabía. En 1982, Tommy supo que una reciente decisión de la corte podía apoyar a los contadores de cartas. En Nueva Jersey se alcanzó una decisión que establecía que mientras alguien se comportara a la altura en un lugar público como un casino, los casinos no tenían derecho de excluirlos, ya que ellos contrataban a hábiles contadores de cartas. Tommy regresó al casino de donde había sido expulsado para poner a prueba la decisión. Iba a respaldar los derechos de todos los contadores de cartas. Estoy jugando Black Jack de forma justa y honesta. Por Dios, Tommy, ¿qué eres? ¿Un niño? Ya conoces las reglas. Es perfectamente legal y usted lo sabe. ¿Qué demonios tratas de lograr? Tommy, no importa, ¿me entiendes? No creas que soy un idiota. Te dije que te habíamos expulsado. Eso es todo. Lo dices en serio. Estás expulsado. Charlie, espósalo. Llamaré a la policía. Eso era desobediencia civil. Tommy deseaba ir a la corte para obtener una decisión que estableciera que el conteo de cartas era legal. Pero no tuvo su oportunidad. Tuvimos que ir a la corte y esperar dos o tres horas hasta que el juez nos llamó y apenas nos recibió. Enseguida dijimos, señoría, este es un caso de contadores de cartas. Y él dijo, no voy a oír casos de contadores de cartas. Los cargos en su contra fueron declarados sin lugar. Así que en octubre de 1983, presentó una apelación en la Corte Superior del Estado de Nueva Jersey, demandando al casino por arresto injusto. Él estaba emprendiendo el papel de vocero de los contadores de cartas contra Goliat. El casino le ofreció a Tommy un arreglo de 5 mil dólares, los cuales aceptó. Luego, Tommy llevaría las cosas aún más allá. Era como un extraño juego del gato y el ratón que estábamos jugando. Me arrestaron muchas veces, pero creo que fue a Richard a quien arrestaron más veces. Estos criminales cometieron delitos que fueron declarados todos sin lugar. Trajimos aproximadamente 10 casos civiles contra un número de casinos en Atlantic City. Por cada caso se establecían demandas entre 5 mil y 15 mil dólares cada uno. Los arreglos de dinero son buenos, pero todos estos casos se toman mucho tiempo y no creo que vayan a hacer cambiar la opinión de los casinos, si saben a lo que me refiero. Si pudiera ganar una decisión de la Corte en lugar de llegar a conciliaciones, tal vez mejorarían las cosas. Una decisión de la Corte haría las cosas más seguras para los contadores de cartas. En lo que a mí respecta, quisiera volver a jugar cartas. Alejados de Atlantic City, Tommy y el equipo se dirigirían a donde nadie los conocía, a Las Vegas. Invierno de 1983. Tommy y sus jugadores golpearon a Las Vegas con ganancias en apuestas de hasta 200 mil dólares. En una semana ganaban 30 mil. En un mes doblaban sus apuestas. Un momento cumbre llamado quiebre de la banca. Una vez que quebramos la banca, cada uno obtenía cierta parte. Nuestros salarios progresaban y a todos se les pagaba y comenzaron una nueva banca. Pero el equipo de Highland no permaneció mucho tiempo con un bajo perfil. La seguridad de los casinos de Las Vegas es un oponente sofisticado, con aterradoras técnicas para congelar a los contadores de cartas. Si los contadores de cartas entraban, los maltrataban, les daban una paliza, los enviaban a las habitaciones traseras, los abofeteaban un rato. Para ayudar a identificar a los contadores de cartas y tramposos, los casinos contrataron a la agencia de detectives Griffin, fundada en 1967. Es un grupo de detectives, por así decirles, unos sujetos que andan por allí y reconocen caras. Es el primer tipo de contrainteligencia de los casinos que proporcionan la información sobre los jugadores que ingresan. Les vendían un libro a los casinos que tenían fotografías tomadas mensualmente y les decían, estos contadores de cartas andan por ahí. Poco después de su llegada, Tommy fue expulsado de un casino al estilo de Las Vegas. Estaba ganando y los agentes de seguridad vinieron a la mesa y me dijeron que tenía que ir con ellos a la habitación trasera. Nunca me había sucedido algo así. Ser enviado al cuarto trasero significa que literalmente te llevan a atrás. Aparentemente para hablar contigo, tomarte una fotografía, a veces para intimidarte, a veces para hacerte daño. El gerente del casino le dijo a Tommy que estaba expulsado. No está permitido que me tomen estas fotografías sin mi consentimiento. Tommy no lo sabía aún, pero ahora estaba en el libro de Griffin. Estabas clasificado junto con un montón de estafadores, sujetos que hacen trampas con las máquinas tragamonedas, que marcan las cartas, cosas como esas. Simplemente es ridículo que puedas estar en el libro. Con su cara difundida por todas partes, Tommy se vio obligado a ingeniarse técnicas inusuales para poder seguir jugando. Solía elaborar disfraces. Hice un viaje a Hollywood, conseguí una peluca de un chico, Ziggy, que hace muchas pelucas para celebridades de Hollywood. Me distracé de Papá Noel en una ocasión, en Navidad. El equipo de Highland trabajaba fuertemente. La seguridad del casino le seguía la pista. En Las Vegas, cuando me pedían que me marchara, siempre les decía que saldría por la puerta de enfrente, pero lo menos que hacía era salir. Pero, ¿qué te... lo siento, ¿qué te sucedió? Me enviaron a la habitación trasera. Te dieron una paliza. Los guardias de seguridad me empujaron por las escaleras. Creo que me lastimé el hombro. Ven, vamos a la sala de emergencias. También me tomaron una fotografía. Ahora voy a estar en el libro de Griffin. Alguien tiene que pagar por esto. Noviembre de 1984. Tommy había sido excluido de los juegos de Black Jack en Atlantic City y enviado a habitaciones traseras en Las Vegas. Necesitaba un nuevo sitio para jugar. El sitio era relajado, acogedor. Era San Cristóbal, en el Caribe. Arenas blancas, bebidas tropicales y casinos que no lo conocían aún. Era un pequeño casino y de hecho conocí al dueño y jugaba golf con él durante el día y me iba a jugar Black Jack en la noche. Tommy había ganado 3,000 dólares y se hacía más fuerte. Me cuidas a mi muchacho, ¿de acuerdo, Oliver? Tuvo un día difícil en el campo de golf. Creo que lo está haciendo muy bien solo, señor Collins. Todd, ¿te importaría pasar por mi oficina? Tengo algo que quisiera que lleves a un amigo en Filadelfia. Seguro ya terminé aquí. ¿Me retiras, Oliver, por favor? Detesto tener que contar con el correo, tú sabes. Así que si pudieras cuidarme esto... Eddie, ¿qué ocurre? Todd Hanman. No existe tal persona, desgraciado. Por Dios. Eres Tommy Highland, un contador de cartas, un tramposo. No soy un tramposo. Contar cartas es legal y tú lo sabes. Quiero que me regreses mi dinero. Tu dinero. Lo gané justa y honestamente. Tommy era luchador, pero por primera vez podría haber llevado la batalla muy lejos.